Andan guapísimos y guapísimas en este día. El equipo de Ecosocial y de la Municipalidad ha hecho un trabajo arduo. Igual las empresas patrocinadoras para que ustedes hoy gocen su día. La hospitalidad que los ha dado el alcalde, también la esposa. Y de esa manera nosotros estemos felices a saber que tenemos un buen alcalde. Seguiremos adelante, ¿verdad? Sabemos que solamente con la ayuda de Dios y del alcalde vamos a seguir adelante. Que muchísimas gracias te doy, ¿verdad? Porque nunca habíamos recibido todo esto. ¡Más! ¡Es fin del mes! Señor alcalde, mis bendiciones de lo muy alto. Y seguiremos orando siempre por él, que el Señor me lo proteja. Y a su esposa, gracias porque ha sido tan maravillosa. Muchísimas gracias, yo me agradezco mucho por todo lo que nos da. Que alegren la vida de sus vecinos, de sus hijos, de sus nietos. Ustedes son un pilar muy importante en nuestra sociedad. Que sepan lo valiosos que son para Dios y para sus familias. Lo que nosotros somos ahora como adultos, viene de lo que ustedes nos enseñaron cuando eran jóvenes. Los amamos mucho, que la pasen muy bien.